Buenos días, hoy sábado tempranito, saludo para todos los que se están conectando en estos breves minutos para compartir con ustedes directamente desde este live y que por supuesto, si tienen alguna interrogante, alguna pregunta, podamos compartirla. He estado pensando mucho estos dos últimos días de cómo se pierden las perspectivas y perdemos tiempo en diatribas que no considero son las más importantes para Venezuela. Lo primero que quiero es enviar un saludo cordial a los que están viviendo en nuestro suelo patrio, como siempre, los que sufren más, los que han tenido que vivir las vicisitudes de este tirano, Nicolás Maduro, de este asesino, de este delincuente, violador de los derechos humanos que está siendo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, por las autoridades de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y también, por supuesto, por la Fiscalía de Florida. Veo que se están incorporando muchísimos venezolanos que están ubicados, repito, en la patria, en nuestro suelo, en nuestra geografía nacional, pero también se están incorporando algunos hermanos que están en la diáspora venezolana, en diferentes partes del mundo donde nos ha tocado venirnos por diferentes razones. Me perdonan los compañeros de los diferentes partidos políticos que conforman el G4 sobremanera a la militancia y a los activistas de esas organizaciones políticas. Por supuesto, estos no son momentos para luchar, aunque sea muy genuino, por siglas, por casas, por autoridades. La lucha que pide el pueblo de Venezuela es salir de la dictadura de Nicolás Maduro, de la tiranía de Nicolás Maduro y su combo, de su clan. Y cada vez que hacemos esto, la gente nos pregunta, bueno, ya los diagnósticos los conocemos. Y yo también digo, ya los diagnósticos los conocemos. Sabemos todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por respeto a todos los que nos están viendo, por supuesto, para qué seguir recordando todas las vicisitudes por las cuales ustedes están pasando. Ahora bien, le hemos hecho una propuesta a quien debe responder. A la Asamblea Nacional de Venezuela y al colega diputado Juan Guaidó, quien ejerce ser hoy, de acuerdo al artículo 233 de nuestra Constitución Nacional, la presidencia encargada de Venezuela. Pero pareciera que se distraen más por lo que pasa en una casa de partido, que, repito, si bien es legítimo, no es más importante que las personas, los hermanos que se están muriendo en los hospitales. O simple y llanamente, ahora están pendientes, que si bien es cierto, es necesario para la salud incluso mental del venezolano, tener otros canales de televisión, hablando y luchando por DirecTV, si fue autorizado por uno o por el otro. El pueblo no come DirecTV, no come tampoco televisores. Es necesario, sí, para, con tantos problemas que tienen los venezolanos, distraerse, hacer algo, ver otras cosas que no sea al usurpador, al delincuente de Nicolás Maduro, al asesino, al narcotraficante, que pareciera que a la gente, a algunos, les da miedo decirle o llamarlos por su nombre. Yo no me cansaré de hacer propuestas como la que hemos venido haciendo, un grupo de venezolanos, y permanentemente pido el apoyo, porque nosotros no estamos inventando nada. Aquí está el artículo 187, número 11, que autoriza al presidente de la república, a solicitar ayuda militar internacional, humanitaria, táctica. La gente pensará que nosotros lo que estamos solicitando que invadan los Estados Unidos a Venezuela, que se apropien de Venezuela. No, los que están apropiados a Venezuela son los rusos, los iraníes, los cubanos, el EG2 cubano, los rusos, a través de Lisbolá, tenemos gente que está instalando, como lo anunció el alcalde Antonio Levesma, estaciones con equipos sofisticados de misiles y de armamento aéreo para combatir no sé qué en Venezuela. Y por supuesto, bueno, esas son discusiones que se pueden dar, pero se pueden dar dentro del seno de la Asamblea Nacional. A mí me preocupa, es que tenemos meses, ya un año y tanto, solicitando, desde el 19 de febrero, si mal no recuerdo, del año 2019, que se aplique este artículo para darle al presidente facultades expresas por la Constitución para que solicite la ayuda militar internacional en otros países. ¿Por qué, señores de otros países, que nos están viendo y nos están escuchando? Porque, bueno, simple y llanamente, nosotros estamos pasando, bueno, los momentos más difíciles de la historia de Venezuela. La gente, señores, hermanos de otros países, se nos está muriendo de hambre porque penetró en Venezuela, gracias primero a Chávez y luego a Nicolás Maduro y a sus huestes, los grupos terroristas más peligrosos del mundo, está el cartel de Sinaloa, el de Los Soles, entre otros. Nosotros le pedimos a ustedes, sin complejo alguno, que nos ayuden. Sé que es difícil, no es fácil el tema, pero hemos perdido tiempo. Desde que estamos en esto, solicitamos, agradecemos su apoyo que nos han venido dando, son 60 países, ese apoyo moral, de palabra, pero queremos que nos ayuden con hechos, con una coalición internacional militar y para eso están los tratados internacionales que ya son doctrinas. Ustedes lo conocen, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en su artículo 8, también la resolución 1373 de la Organización de Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger de la Organización de Naciones Unidas también. Es decir, son instrumentos que ya son doctrinas y que nosotros, como firmantes de esos tratados, como la Convención de Palermo, en su artículo 2, y otros instrumentos que se pueden utilizar por la crisis tan grave que estamos viviendo los venezolanos, que ya pasó de los venezolanos a todos ustedes que están observando en el mundo entero y no exageramos cuando decimos el mundo, pero vean lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurre en Chile, es decir, estamos pidiendo ayuda, una ayuda que no nos da complejo decir que solo no podemos, bajo todo respecto que se nos dé la posibilidad de hacer esa coalición militar internacional. El pueblo venezolano está dispuesto a sacrificarse hasta salir de este tipo que ha deshonrado a nuestra Constitución, a nuestros valores patrios, que se llaman Nicolás Maduro. Debe ir preso y pagar por los delitos cometidos. No sé por qué da miedo decirlo. Y ya basta. Mucha gente se está muriendo de mengua. Hermanos del mundo, si ustedes no quieren que les pase lo que les pasó a Venezuela, ayúdennos a salir de esto. Y yo se los pido como un venezolano común, como un diputado a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, ayúdennos a salir de esta crisis, unámonos para que no llegue el sufrimiento a sus países, para que no le maten a sus hijos, para que la gente no se muera de hambre, para que tengan un sistema económico fortalecido, para que tengan servicios públicos eficientes, para que no se le vaya la luz, para que no se le vaya el agua, para que no se le echen a perder sus electrodomésticos, para que no le maten a su gente producto de que no existen políticas públicas, porque donde ellos van lo que quieren es destrozar todo lo que esté por el medio. No es democracia. Y la democracia con sus errores es perfectible. Y por supuesto tenemos que reconocer los errores. Pero ya basta. Es un llamado de emergencia que le hago a la comunidad internacional y a mis colegas de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es injusto, es irresponsable e incluso es ilegal que un diputado pida que se incorpore en el orden del día. Desde hace mucho tiempo y una fracción como la fracción 16 de julio, la discusión del artículo 187 número 11 y mi respuesta recibimos. Por eso teníamos tantos alacranes. Alacranes, por cierto, del eje 4, que son los que guían desgraciadamente hoy a algunos personeros del gobierno interino. Y no pretendo con esto a que uno sea el poseedor de la verdad absoluta. Pero escúchenos, no nos aíslen. Nosotros también somos venezolanos, nacimos, tenemos nuestra cédula de identidad, nacimos y tenemos nuestra partida de nacimiento como venezolanos que somos. Se habla de unidades. ¿Qué unidad van a ustedes cuando nunca la han cumplido? Se lo advertimos. Esos diálogos que tuvieron se convirtieron en un monólogo y luego en lo que se veía venir una situación de más desesperanza para todo lo de Venezuela. Metieron a los diputados que se habían ido, que habían abandonado la curul y nos sacaron de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero seguimos trabajando, seguimos luchando, no le tenemos miedo a ninguno de esos delincuentes. La justicia divina por cierto se está encargando de alguno. Pero necesitamos que la justicia terrenal también sancione a estos delincuentes en las cárceles que tienen que estar encerrados porque estos delitos no pueden quedar impunes. Los jóvenes que murieron en el 16, 17, 18 en las diferentes manifestaciones de la gente que se está muriendo porque no tiene cómo comprar alimentos para llevar a su casa o los que no tienen para comprar medicamentos y se están muriendo de lengua en los hospitales. Estamos claros en lo que queremos plantear. No me voy a cansar porque las aspiraciones personales están muy pero muy por debajo de aspiraciones que son las legítimas que salvará Venezuela que salvará nuestra patria. Les vuelvo a dejar este mensaje y lo he hecho con mucho respeto y mucha interesa en nombre de un pueblo que está sufriendo. Ustedes saben que la gente se nos está muriendo. Las cifras que da el gobierno no son las cifras que se reflejan con las personas que están siendo infectadas y muriendo de este flagelo o de esta pandemia del COVID-19. Todavía se sigue actuando con el traslado de la droga que es un flagelo que acaba con nuestros hijos con nuestras familias y diferentes partes del mundo. somos bueno imagínense ustedes más pobres que Haití somos el segundo país más pobre teniendo la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra tenemos el arco minero tenemos una de las mayores reservas de gas y todavía nosotros vamos a creer que si no actuamos después de 21 años con fuerza militar internacional coalición militar vamos a poder con estos delincuentes que están armados hasta el oriente y con los grupos terroristas más importantes más peligrosos del mundo pues yo no soy ingenuo hay aquellos que sean ingenuos o hay aquellos que son colaboracionistas ni soy ingenuo ni soy colaboracionista ni la mayoría de este pueblo es ingenuo ni es colaboracionista véanse el repudio de la gente lo que está ocurriendo en la calle la gente está designada a no seguir escuchando tonterías la gente quiere respuestas ahí están le he hecho varias propuestas y nunca escuchan no entiendo el porqué pensé que los alacranes ya lo habíamos sacado del camino a la madre alacrán la sacamos del camino pero parece que se equivocaron de tamaño y aún no ha muerto la madre y sigue pariendo alacranes que le hacen el juego al régimen no siguen hablando de elecciones elecciones no esas elecciones son ilegales el único tribunal supremo de justicia que existe es el que nosotros nombramos no seamos irresponsables ellos están en el exterior ¿por qué? porque bueno simple y llanamente nos persiguieron pero nuestro tribunal supremo de justicia es ese el que está en el ensilio a quien le corresponde nombrar el consejo nacional electoral es a la asamblea nacional si no lo nombramos ustedes saben por qué porque algunos factores del eje 4 no asistieron el día que se tenía que nombrar al consejo nacional electoral estoy mintiendo desmiéntranmelo y demuéstrenmelo yo estuve allí en esa sesión entonces me he llamado nuevamente este fin de semana a que estamos perdiendo mucho tiempo se nos va a acabar el año y después las cosas van a ser más difíciles es que pueden ser los pantalones bien puestos y no vengan con el cuento que muy fácil es cuando le digo no vengan con el cuento no me refiero al pueblo de Venezuela sino me refiero a la clase política venezolana que porque estamos en el exterior ahora si hablamos alto no quienes les hablamos desde el exterior los dirigentes políticos que nos hemos ido los venezolanos que nos hemos ido por razones múltiples pero para ayudar principalmente a nuestra gente lo hicimos porque ya no se podía más estar en Venezuela nos iban a ser presos o nos iban a matar y resulta ser de que hablamos y alzamos nuestra voz y no hemos perdido tiempo porque muchos de ustedes no lo hacen y a nosotros lo único que nos interesa es cesar la usurpación del delincuente del asesino del narcotraficante del terrorista del corrupto bueno ¿cuántos calificativos no se les pueden dar a Nicolás Maduro y a sus huestes? ¿me da miedo decirlo? si ustedes quieren les pongo a prueba y pueden observar en todos los medios de comunicación cuando estábamos en Venezuela que esto que estamos diciendo acá lo decíamos también el suelo patrio y por último agradecerle a los Estados Unidos al presidente Trump por todo lo que está haciendo pero presidente Trump los venezolanos necesitamos un poco más de fuerza y de manera rápida duele en el alma perder a nuestros hermanos venezolanos porque no se alimentan bien duele perder a los hermanos venezolanos porque en los hospitales no hay implementos médicos quirúrgicos y a ustedes presidentes que nos acompañan al presidente Duque al presidente Bolsonaro a todos los presidentes que están acompañando la gesta libertaria y democrática venezuela que están apoyando al pueblo de venezuela y por supuesto al presidente encargado y a la asamblea nacional legítima les digo en nombre de un pueblo que está desesperado que solo no podemos que necesitamos ayuda y esa ayuda que ustedes nos pueden facilitar participando nosotros también de esas acciones que puedan tomar va a ayudar mucho a salvar a sus propios países de los que desgraciadamente nosotros hemos vivido estos 21 años de desgracia que se nos han convertido en una eternidad estamos claros amigos del mundo necesitamos su intervención militar sé que cada uno tiene sus problemas sé que esta pandemia ha afectado pero tenemos que hacer un esfuerzo no solamente por Venezuela sino por el mundo entero por la humanidad por sus propios hijos hermanos del mundo por su familia por sus hermanos porque como ustedes saben ya está penetrando ese grupo de revoltosos que quieren deshacerse de un instrumento que se ha cometido errores les repito es perfectible como es la democracia si no nos escuchan adentro por favor escúchenos afuera no dejen de retirar o no retiren las embarcaciones que tiene el comando sur en el caribe sigan actuando con mayor fuerza con la DEA sigan actuando con esos cargamentos que vienen de Irán porque es la única forma pero también ustedes deberían ya accionar y solicitarle también la opinión al pueblo de Venezuela que sé que la conocen ustedes saben perfectamente lo que está ocurriendo en Venezuela ustedes saben localizar a los narcotraficantes a los asesinos ustedes saben localizar a quienes les están haciendo daño a los venezolanos y sobremanera a la juventud de este pueblo tan noble como es el pueblo venezolano muchos países cuando han tenido su crisis Venezuela le abrió las puertas y se les ayudó necesitamos de verdad ayuda y nosotros también dispuestos a dar el frente la batalla en cualquier escenario donde nos consigamos para salir de esta desgracia que significa tener a Nicolás Maduro y a su combo y para que asuman la responsabilidad a ir a rendirles cuentas a la justicia venezolana a la justicia internacional y a una justicia que ya están empezando a recibir su castigo porque no tiene apelaciones que es la justicia divina hasta pronto y nuestro pesar por la muerte de Manuelito váyase a él y hacia su familia las bendiciones más grandes sé que se nos va un ángel pero pronto vamos a lograr la libertad y la alegría de ser libre y al que le incumpla a la constitución al que le incumpla a la patria sea quien sea llámese como se llame tenga el poder que tenga también va a ser denunciado y tendrá que cumplirle a la misma justicia que le va a tener que cumplir Nicolás Maduro y esos sinvergüenzas esos sátrapas que han destrozado al pueblo de Venezuela feliz semana a pesar de todas las vicisitudes estamos esperando por ustedes comunidad internacional muchísimas gracias y adelante Venezuela lo vamos a lograr tenga la plena seguridad que lo vamos a lograr lo importante es que no nos equivoquemos y que cuando consigamos esa anhelada libertad y esa democracia sepamos en el momento que tengamos que ir a votar pero de verdad verdad no ahorita sino cuando estén las condiciones completamente dadas porque no vamos a ir a ningún tipo de elecciones más que votar sepan elegir a sus funcionarios a los que le cumplan a los que le respondan con pulcritud para administrar el dinero público para que ese dinero sea retribuido en obras y en servicios y para que podamos tener un país distinto desde aquí nuestra fuerza nuestra energía para que la comunidad internacional intervenga para la liberación de los presos políticos tanto civiles como militares y ojalá que muy pronto se abran las fronteras de Venezuela y lleguemos a todos los aeropuertos para abrazar a nuestros familiares los que estamos en la diáspora ese es nuestro máximo deseo por eso no permitimos que nadie absolutamente nadie ni del gobierno ni de los que creen hacerse llamar de la oposición nos vengan con embuste no queremos camuflajeados queremos gente transparente que le responda a Venezuela muchísimas gracias y te invito a feliz feliz día feliz sábado feliz fin de semana a pesar de todas las dificultades viva Venezuela